Que yo estoy convencida de que no le van a imputar, estoy convencida de que si el Tribunal Supremo pidiera el suplicatorio al Congreso lo iban a denegar por primera vez, aunque diga Carmen Tomás que lo duda, yo estoy convencida, hace falta mayoría absoluta y no lo iban a conceder. Él está también absolutamente seguro, Pablo Iglesias, de que no le van a juzgar y va a seguir siendo... Y que no va a ser juzgado porque impedirán que lo sea, no porque no esté argumentado los 63 foros de García Castillón que envíe al Supremo. Bueno, no, no, yo creo que si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio, el Congreso no se lo va a dar, eso es lo que creo, porque no tienen ningún pudor y Pedro Sánchez le necesita. Y luego quiero preguntar una cosa por curiosidad, porque no se habla de esto y la verdad es que a mí me gustaría saber si hay algún indicio o si se está investigando o lo que sea. Me gustaría muchísimo saber quién robó el móvil de la tal Dina, quién lo robó. Las cloacas, Ana, por Dios, que fueron las cloacas. No, quién lo robó y cómo... Ah, no, se supone que no fueron las cloacas. Hombre, es lo que dice el Moños, tú y lo ha dicho otra vez. Y cómo acabó la información de ese móvil en manos de Villarejo. Eso también habría que intentar investigarlo, ¿no? Es uno de los temas bastante interesantes. Porque es una cuestión muy turbia, muy turbia. ¿Y por qué tarda seis meses en dar la tarjeta? Que acabas de poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, pero lo que él ha hecho, lo que él ha hecho de tratar a esta colaboradora como si fuera una niña pequeña y manipular su tarjeta, no entregarle la documentación, pues demuestra efectivamente que es un machista. Pero aparte de eso, la cuestión está tan turbia del robo de la información, de su filtración a los medios, etc. Eso también deberíamos saber cómo ha sido, qué ha pasado. Porque es importante, porque lo mismo que ha pasado con ellos puede pasar con cualquiera. No, es un...